Bueno, yo pertenezco a la Dirección Provincial de Aeronáutica. En este momento estamos apoyando al incendio forestal que se está desarrollando en la zona del lago Rucachoroy. Esto empezó el 30 de diciembre del 2013 y bueno, se ha extendido hasta hoy en día. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajo con el Bambi, que es un Bambi que aproximadamente tira entre 500 y 600 litros de agua. Y conjuntamente con los brigadistas, es un trabajo en equipo que uno va enfriando y los brigadistas van trabajando sobre el terreno. Y también hacemos el transporte de toda la parte logística y personal en altura para que justamente los brigadistas puedan trabajar con nosotros apagando conjuntamente con la tirada del agua nuestra. Aparte, bueno, también tenemos la función en la parte del desarrollo del incendio ir con la gente que trabaja o que coordina todo, a la gente, a los brigadistas, para ver cómo va evolucionando los focos de incendio, dónde puede surgir un foco nuevo. O en este momento, por ejemplo, nos han dicho que tenemos que ir a la zona de Moquehue, que también aparentemente hay una denuncia de un pequeño foco que se está desarrollando. Contar con un helicóptero es fundamental en estas tareas, ¿no es cierto? Es fundamental, realmente es fundamental. Es una ciudad muy grande y bueno, estamos para eso.